Oye, trazar, despejarse, esto es sobre el peñito que me dispara esa tiguerita, miren la pinta, eh, la asesina volvió, chiqueta. Oye, tiguerita, si se cocina como camina, va a ser un chiste a su lado, o como dicen mis compatriotas, allá, el cocón es el viernes de la fiesta. Oye, tiguerita, si se cocina como camina, va a ser un chiste a su lado, o como dicen mis compatriotas, allá, la asesina volvió, chiqueta. Oye, tiguerita, si se cocina como camina, va a ser un chiste a su lado, o como dicen mis compatriotas, allá, la asesina volvió, chiqueta. Oye, tiguerita, si se cocina como camina, va a ser un chiste a su lado, o como dicen mis compatriotas, allá, la asesina volvió, chiqueta. Oye, tiguerita, si se cocina como camina, va a ser un chiste a su lado, o como dicen mis compatriotas, allá, la asesina volvió, chiqueta. Oye, tiguerita, si se cocina como camina, va a ser un chiste a su lado, o como dicen mis compatriotas, allá, la asesina volvió, chiqueta. Oye, tiguerita, si se cocina como camina, va a ser un chiste a su lado, o como dicen mis compatriotas, allá, la asesina volvió, chiqueta. Oye, tiguerita, si se cocina como camina, va a ser un chiste a su lado, o como dicen mis compatriotas. oye, tiguerita, si se cocina como camina, va a ser un chiste a su lado, o como dicen mis compatriotas te covidarte, o cual dicen mis compatriotas, allá, la asesina volvió, chiqueta. ей.